Vos tenés 398, sin contestar. ¿Qué en cornos les escribe tanto? ¿Por qué no los lees? Dame, 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 dame. Quiero saber si escuchó. Es Omar la Gorda. ¿Omar la Gorda? ¿Omar la Gorda? Yo no los contesto, pero sabré todo. Es el asistente de Flavio. Yo hago lo mismo. Sí, sí. Este es Omar. No se va a ofender Omar, ¿no? Es el asistente. El asistente de Flavio. Ah, el asistente. No, amigo de Flavio. Entendí arquitecto. Asistente no, es amigo. Nancy Luré. ¿Por qué? Había un arquitecto interesado en Cintia. ¿Qué? Te pregunto, ¿ella es Eleonora Wexler? Le pusiste que no. Le pusiste que no, pero no le dije nada. No, no, no. Pero no le dije nada. No, fue porque estabas leyendo a base de mensajes. No. ¿Me das el teléfono? Fíjate cuándo habló con Baclini. Anoche. Ay, pero dale. El diálogo con Baclini. No leas. El diálogo con Baclini. Terrible lo que vas a encontrar. No lo voy a leer, voy a chequear. ¿Pero cómo que hablaste si nos dijiste que no? No, no, pero... Ah, sí. Ah, porque no lo... No, 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 sí, pero el sábado. Sí, 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 el sábado. Si no le contestaste porque te escribió, mi amor. Ojo lo que vas a encontrar en la conversación de ayer a la noche. A ver, ¿cómo lo tenés agendado aquí? No te voy a decir. Martín. No me vas a decir porque... Martín. Ah, no lo tienes como Baclini. Ah, amor. Y como Martín, Martín. Pero para, yo copio el número. Sí, amor. Ay, me encanta eso, me encanta. Martín. Ay, quiero saber cómo lo tenés. Le doy un mensaje a las madres del colegio. Lo tenés como amor. Ay, por favor. ¿Tomi? ¿Quién es? ¿Es otro? No, escuchá. Te quiere cambiar el tema. No. ¿Cómo lo tenés agendado? Martín B. Martín B. Ah, bueno. Pero no lo tenés con corazoncito. Martín B, es verdad. Martín B. Me voy a dormir, Luis. ¿O le hiciste vos? Vieron, no dormí. ¡Para, no leás! ¿Qué hora? ¿Qué hora? No leás nada. Leé porque nos mintió. Porque nos dijo que no iba a hablar. El motivo por el que la mandó a cagar, fijate. Ay, queremos saber. Lo contó la cena ayer. Hay copia de chat. Ah, ¿lo contó en la cena? Algo contó, algo contó. ¿De qué? Ah, sí. ¿Por qué te peleaste ahora? ¿Por qué te peleaste? No te pido, que no leas. No, acá termina bien la charla igual. Sí, pero no leas. Sí, pero la tía. Ves enorme, me voy a dormir. Yo no sé por qué sospeché en un momento que se iba a ir a dormir a lo de Martín. Y que esta no vuelve a la casa. Mirá, vamos a contar, nosotros lo teníamos que encontrar para comer. Acá hay un te amo de Eva Clini. Ah, mío no. Ah, de Eva Clini. No, no, él le dice te amo y voy a decir cuídate. Bien, Cintia. Vieron, vieron. Muy bien, Cintia. Te amo y voy a decir una cosa. Nosotros no tenemos que encontrar. Alguien dice... Me voy a decir quién de los dos. ¡Basta! Ya sé lo que sentís. Hoy entendí todo. ¿Por qué hoy? ¿Por qué recién hoy esa persona entendió todo? ¿Quién lo dijo? No, ni me digas quién lo dijo. Yo ya sé todo. ¿Por qué estás nerviosa, Cintia? Gracias por este mensaje lleno de amor. Ese es él. Ese es él. Esas palabras son de él. Esos muy hoyos, muy él, viste, que es todo... Son tus elecciones, puso alguien. Bueno, porque él es el que decidió en un momento pegar el portazo. Pero ahora le dice... Tiene que estar dura hoy. Pero ahora le dice te amo. Acá hay un tercero que nombrás que ese es nefasto. Ese es el que nombrás. ¡Basta, basta, basta, basta! La estoy pasando como lo... Bueno, algún día te iba a tocar. Mi último consejo es... Se le cae la careta. Bueno. Él insiste. Esa persona que nombraron, esa tercera persona, nosotros la conocemos todos. Sí. No, todos no, nosotros. No, nosotros. Nosotros, no es del medio. No es del medio. Básicamente le dije que basta. Basta. Está muy bien. ¿Querés tomar un gramo de vitamina C todos los días? Acordate. Quiero que me expliques una foto que hay acá. Ah, ¿en el chat con Martini? Ah, sí. Una foto que él le manda o que ella le manda a él. Sexy. ¿Una foto hot? La voy a emplear un poquito. Esto. A ver. A ver. ¿Qué es esto? Una obra de arte, un dibujo. No es una obra de arte, es la espalda de Martín Martini. Ah, es el tatuaje. Ah, no lloro. Le quedó lindo el tatuaje, yo no lo había visto. Sí, qué bien. Sí, lo loco. ¿Ustedes saben la historia que a mí me mandó a sacar este tatuaje del pie porque era grasa? ¿Y esta? No. ¿Y vos cómo te dejás sacar un tatuaje porque el tipo decide que es grasa? No, no lo sacó. ¿Cuál es el tatuaje que tenés vos? No lo sacó, chiquitito. Uno en el pie me dijo que era grasa. Cuando me conocieron, él le dijo que los tatuajes eran grasa. Decirle que se mire a él con la remera que dice Fendi. Dejalo en paz. ¿Vos estás atacada con Baclini? ¿Cómo le va a decir grasa? Porque tiene un tatuaje, es un problema de ella. Es horrible eso. Además, te voy a decir algo, Ángel. Sí. Cortá. Lájame bien, Baclini. ¿Qué la debés? ¿Por qué estás tan nerviosa, Cintia? Tienes alguien de Chile que te escribe. ¿Quién? ¿Hay que hablamos el otro día? ¿No será chileno? Cintia está re nerviosa. ¿En Chino Ríos? ¿Chile? ¿Es Chile? No, es Chile. Ah, no lo vi. Chile, Chile. No lo habré leído. Sí, sí. Pero tenés que prestar atención a estas cosas. No, de verdad que no lo leí. Pero es un trabajo. Este. Ay, qué churro. Le dejo en paz. Si cuento un nombre que vi ahí en ese teléfono, hay una famosa. Que se va a calentar. Es así. No. Cintia no le contestó a ese hombre que le escribió. ¿Y qué le puso el nombre? Está desorientada en su propio teléfono. Me encanta. Es que yo no leo, de verdad, vos viste que no leo ni la mitad. No, no leo ni la mitad. Me van quedando todos abajo. ¿Y por qué no contestas los mensajes? Porque me quedan todos abajo, de verdad. Nos quejamos de Eleonora Wexler, pobre que no las escribió. No, de verdad, soy un desastre. ¿Pero qué le puso este señor? Pero si nosotros te escribimos y a nosotros nos contesta. Sí, a ustedes sí, y porque son prioridades. Y sí. Bueno, pero si ese hombre que te escribió se filtra, se me escapa ahora, por ejemplo, hay una famosa que cae... ¿Pero qué le puso? ¿Por qué es pareja de esa famosa? ¿Pero qué le puso? No, porque le da la razón a Cintia en algo que contó alguna vez de la otra famosa. ¡Ah! Que la maltrató a Cintia. ¿Maltrató? Sí, sí, sí. O sea, sería el tiempo todo la acomoda. La ningunió un poquito y bueno, si yo cuento a esa persona que le escribió, la razón le cae a Cintia. No es que la esté defendiendo, pero lo acabo de descubrir recién. Esta persona que te escribió se desmaya. Oh, no, se desmaya. Tenías razón, en este caso tenía.